Una semana muy importante para nuestra fe, para las iglesias alrededor del mundo, yo creo que Dios este año va a ser algo grande y aquí en Catedral va a ser algo bonito también, amén. Te invitamos para que nos acompañes, no te des a distracciones y a diferentes cosas, miren cómo es el enemigo, todo había estado funcionando muy bien y hoy en la mañana tuvimos un problema con la computadora y se reseteó todo aquí la pantalla y estábamos teniendo unas dificultades y lo primero que se me viene a la mente es decir ¿por qué no arreglamos eso con tiempo? Pues hoy fue cuando pasó eso y mientras estábamos adorando dije no voy a dejar que el Señor me distraiga del propósito del día de hoy, amén y a lo mejor tú tienes algunas otras preocupaciones, algunas otras cosas en tu mente, algo fuera de aquí, tu trabajo, el lunes, la casa, viles, te quiero pedir para que te enfoques a lo que Dios quiere hablarte esta mañana, amén. Les manda saludos a nuestro pastor que está estudiando un curso que se llama metamórficis, algo así metamórficis, está en la iglesia de Fuente de Agua Viva, están allá en el gimnasio, de hecho hasta me mandó un mensaje y dijo diles que nos graduamos a las 7 de la noche el que nos quiera acompañar, así es que allá van a estar en el gimnasio de Fuente de Agua Viva el que quiera acompañar a nuestro pastor, ok. Hoy quiero hablarte acerca del Domingo de Ramos, normalmente nosotros celebramos esa entrada triunfante de Jesús a Jerusalén y hoy vamos a hablar de eso, así es que quiero, si traes tu Biblia quiero que la abras a Marcos capítulo 11 y ahí vamos a estar. Qué interesante Marcos escribe 10 libros acerca de los primeros 3 años de Jesús y luego los últimos 6 o 7 libros solamente son de la última semana, verdad casi la mitad del libro solamente cubre una semana y la otra mitad cubre 3 años. Hoy vamos a ver ahí en el capítulo número 11 que es lo que Dios tiene para nosotros, de hecho les estábamos, les estábamos mandando un texto, algunos de ustedes lo recibieron esta mañana y le íbamos a poner el mensaje del burro y luego dije no todos van a llegar y van a decir el burro que lo está predicando y entonces tómenlo como quieran, aquí les va el mensaje del burro, ok. Vamos, vamos y les voy a invitar para que juntamente como yo seamos, estemos disponibles como este burro estuvo disponible para Jesús, ok. Vamos a orar ahí donde estás Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, tu presencia está con nosotros. Te pedimos que tú vengas Espíritu Santo y tú estés en este lugar. Espíritu Santo habla a través de tu palabra, habla a nuestros corazones y trae algo fresco, algo nuevo Señor, algo que necesitamos para acercarnos a ti, para ser transformados, para seguir adelante, para marcar la diferencia. Te pido que tú estés con nosotros, bendícenos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, 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 hoy vamos a ver esta historia que yo sé que tú de seguro has conocido o si eres cristiano has venido mucho a la iglesia y no te pierdes la Semana Santa, Semana Santa es como el Super Bowl de la cristianidad, ok. Es el Super Bowl de nuestra iglesia, tenemos servicios, campaña, tenemos el miércoles y el jueves vamos a tener a Rudy Guerra con nosotros, saxofón, cantando, ministrando, ya ven que él predica muy bonito, el viernes vamos a tener bautismos, va a estar nuestro pastor compartiendo las siete palabras de la cruz, siete palabras que dio Jesús. El domingo, el sábado nos vamos al parque a descansar, a pasarla bien por allá, Bay Area, puedes ver todos los detalles ahí en nuestra página de medios sociales. Y el domingo tenemos dos servicios muy buenos, el de las cuatro y media de la mañana, celebramos este servicio antes de que amanezca, más o menos creemos que fue más o menos en ese tiempo que estaban llegando las mujeres y descubrieron la tumba vacía, las cuatro y media de la mañana, no te lo pierdas, nuestro pastor Mike va a estar compartiendo un poderoso mensaje y luego nos dan un poco de tiempo para ir a comer menudo, para ir a comerte unos tacos de huevito con chorizo y luego regresar al servicio de las diez de la mañana, bueno perdón a las once, lo movimos a las once para que descanses tantito, invitamos al servicio de inglés que se venga a las once, a ustedes los invitamos que se vengan una hora más tarde, a ellos que se vengan una hora más temprano, vamos a tener un servicio juntos de resurrección, bilingüe y celebrar que Dios vive, amén, que Jesús vive, amén, amén, aunque no digas amén muy fuerte Jesús vive, amén, amén. Bueno hoy, hoy quiero hablarte acerca de esta narrativa, te quiero hablar acerca del burro y la narrativa que él tiene en este domingo de Ramos, este burro no sólo es un personaje de fondo, sino es un actor clave en la historia de salvación, hoy quiero que tú veas esta historia a través del lente del burro, el lente de este humilde burro, esta escritura aparentemente ordinaria, tiene, tiene, tiene un papel o este animal ordinario, tiene un papel extraordinario para la narrativa de Jesús y hoy quiero que, que ahí donde estés te abroches los cinturones, que saques tu biblia, saques tus notas, tu teléfono, donde quieras ponerlo y tome cinco notas, tengo cinco cosas que decirte esta mañana y espero que una de ellas te hable a tu vida, amén. Entonces, cómo puede cambiar nuestras vidas, cómo fue cambiada la vida del burro y cómo puede cambiar Dios nuestras vidas también, así es que si tienes Marcos capítulo 11, quiero que vayas conmigo al versículo número 1 y dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfaje y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátalo y tráelo. Y si alguien os digiere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverán. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí les dijo, ¿qué hacéis desatando al pollino? O sea, ese no es tuyo, ¿qué estás haciendo verdad? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino, el reino de nuestro padre David que vive, Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía se fue a Betania con los doce. Amén. Así es que hoy vamos a ver esta historia de este ángulo, ángulo diferente del burro. Entonces estoy hablando de cualquier burro, sino el burro que vemos aquí en la historia entrando a Semana Santa este domingo de Ramos. Este burro tiene un personaje muy importante y quiero que vayas conmigo. Si estás tomando notas lo primero que quiero que escribas ahí es de que el burro fue elegido con un propósito. Así como el burro fue elegido para Jesús para una tarea específica, cada uno de nosotros es elegido por Dios para un propósito divino. No se trata de tus antecedentes, no se trata de tu estatus, se trata de su llamado en tu vida. Jesús eligió intencionalmente a un burro para cumplir un propósito específico. Y de la misma manera Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí con un propósito único en su gran plan. No importa de dónde vengas, no importa cuál es tu pasado, Dios tiene un propósito para ti. Efesios 2 capítulo 10 nos dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Imagínate, imagínate esto, Jesús rey de reyes, señor de señores, el hijo de Dios selecciona deliberadamente a un asno, a un burro, no es un animal majestuoso, no es unos caballos con carruajes grandes lo que lo llevaron a la entrada de Jerusalén. No fue un caballo majestuoso como esos que ves a veces que hasta bailan para atrás así los caballitos. No agarró a un burro, no agarró a un burro que lo llevara a Jerusalén. Esto nos recuerda que los propósitos de Dios a menudo desafían las expectativas humanas. Al igual que el burro, tú y yo somos elegidos por Dios y no por nuestros logros, no por tus estudios, no por tu apellido, sino porque a Él le placería. Y a lo mejor a alguien diría, ¿y por qué lo llamaron a Él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué Dios la bendice? ¿Por qué Dios está ahí con ella, con Él? Porque así lo ha querido a Él. A cada uno nos ha dado diferentes dones, diferentes talentos. Dios ha confiado en cada uno de nosotros habilidades únicas para cumplir su propósito. Nosotros en la pista de crecimiento vemos en la clase número 3 cuál es tu personaje, cómo te hizo Dios específicamente a ti. Te hizo colérico, te hizo melancólico, ¿verdad? Vemos también cuál es el don espiritual que Dios te ha dado a ti. Te ha dado el don de la fe, el don de la amabilidad, el don de ver milagros, ¿verdad? Te ha dado el don de profecía, te invito si no has tomado la pista, si no sabes cuál es tu don, que tomes la siguiente clase de la pista de crecimiento para que tú puedas descubrir cuál es el don que Dios ha puesto en tu vida. Nosotros somos elegidos igual que el burro personalmente por Dios para un propósito escogido. Eligió cuidadosamente, elegidos cuidadosamente por Jesús para desempeñar un papel vital en su redención. No es casualidad que tú hayas nacido y estés vivo en esta época, en este tiempo. No es casualidad que hayas emigrado a esta ciudad. No es casualidad que vivas en ese barrio donde estás, que estés en ese trabajo donde estás. Dios tiene un propósito para ti, no es por un accidente ni coincidencia, sino por un diseño divino. Y cuando abrazamos nuestro llamado único, nosotros podemos experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado, tú te había nombrado profeta para las naciones. Antes de que nosotros hubiéramos nacido, Dios ya tenía un propósito para ti. Así como lo tuvo con Jeremías. Él ya sabía cómo ibas a ser tú. ¿Qué pasaría si nosotros abrazamos el llamado y damos un paso valiente hacia ese destino, hacia ese llamado que Dios tiene para nosotros? ¿Qué pasaría si realmente te la crees de que eres escogido, eres apartado y tienes un propósito que cumplir? Efesios capítulo 1, versículo del 4 al 5 dice, Dios nos escogió en él, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha delante de él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como sus hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Y qué tal si te la crees, que eres un hijo de Dios, que tiene un propósito para ti. La segunda cosa que vemos aquí con el burro y si estás tomando nota, el número dos, obediencia sobre glamor. El burro representa y los discípulos fueron y fueron obedientes, agarraron a este burro y el burro llevó a Jesús a Jerusalén sin buscar gloria para sí. En nuestras vidas cuando llevamos la presencia de Jesús no es para que nosotros brillemos, sino es un momento de nosotros poder servir. El burro no estaba buscando reconocimientos ni aplausos mientras que llevaba a Jesús. Los aplausos no eran para él, el losana no era para él, el bendito no era para él, era para Jesús que estaba encima de él. Su obediencia eclipsó cualquier otro deseo de fama. Y es lo que nosotros debemos de hacer, no debemos buscar la fama, seguidores, miran qué buen predicador, qué buen maestro, mira qué servidor, mira qué tanto diezmo, mira qué viene súper temprano, mira qué carro lleva. No, buscar darle la gloria a Dios. Amén. De manera similar en nuestro camino con Cristo, la obediencia siempre debe prevalecer sobre nuestro anhelo de reconocimiento. Ya sea que estemos sirviendo, sirviendo en el centro de la atención, o sea aquí arriba en el escenario, o estemos detrás del escenario, estemos limpiando los baños, estemos en el estacionamiento, estemos dando clases. Entonces, nosotros podemos, debemos de enfocarnos en ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado y que él se lleve toda la honra y toda la gloria. Amén. El burro no buscó reconocimientos ni aplausos, simplemente obedeció la orden de su amo. De manera similar nosotros debemos de obedecer el llamado de Dios. A menudo él, él te va a pedir que, que tú hagas algo, que tú seas obediente. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22, dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Me gusta mucho cómo lo dice otra versión, dice, el obedecer vale más que los sacrificios. O sea que cuando tú eres obediente a Dios, es mejor que tu ofrenda. Cuando tú eres obediente a Dios, es mejor que cualquier otro sacrificio que puedas tener. Dios está buscando nuestra obediencia. El burro no buscó reconocimiento ni aclamación mientras llevaba a Jesús a Jerusalén. Él simplemente obedeció la orden de su amo. Nosotros vivimos en un mundo que celebra la fama y la fortuna. Puedes verlo en todos los medios sociales, puedes verlo en Univisión, en Telemundo, en todas las revistas. Recordemos que el poder de ser llamado de Dios, de ser llamado por Dios, nos debe de llevar a un camino de humildad. De manera similar, nuestro viaje con Cristo no se trata de buscar fama o elogio, se trata de seguir obedientemente su ejemplo. Incluso, incluso cuando nos lleva por caminos menos transitados. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Eso es lo que dice Jesús. Si me aman, me obedecerán, obedecerán mi palabra, obedecerán mis mandamientos. Yo escuché una historia acerca de un burro, de otro burro diferente, no ese burro de la historia que estamos. Y a lo mejor tú lo has escuchado también porque estaba en los libros de la escuela. Y es de un señor, un niño y un burro, iba el señor con un burro después de haber llevado carga. Ya venía el burro sin carga, iban caminando y va pasando y le dice la gente, mira que esos pencos. Bueno, es versión mía, ok. Dice, mira que esos pencos van caminando y el burro ahí sin carga, por lo menos deberían de subir al niño para que no se canse. El señor los escuchó y dijo, vente mi joven, súbete al burro y siguieron adelante. Y luego se toparon con más gente y empieza a decir, ay mira que niño tan chiflado, él ahí arriba y él tan joven y tan fuerte. Cuando debería de darle para a su papá que se sube, él ya está cansado después de un día de trabajo, debería dejar que se subiera. Dice mi hijo, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te bajas y me dejas que yo me suba un rato? Y se subió un rato y luego iban caminando y se acercan y dicen, ah mira el señor ahí va solo y el pobre niño caminando. Así será de ocurriente, el burro es de trabajo, debería de subirlo ahí con él, qué mal padre. Entonces sube al niño ahí en el burro y siguen caminando y luego se topa con otra gente que dicen, mira nada más este señor, cómo está sobrecargando al burro, ahora él y el niño los dos montados ahí arriba. Y entonces le dice, el papá al niño le dice, le dice mi hijo ve, ¿sabes qué? Acabo de aprender una lección de que no debemos escuchar lo que otra gente dice. Y muchas veces tú escuchas lo que todo mundo dice menos la obediencia de lo que Dios te dice. Porque la cultura y el mundo te dice, ahorita ya van a empezar los astros. Ahorita ya está aquí el concierto, ahorita acaba de salir una película, ahorita acá esto, ahorita acá lo otro. Y a menudo seguimos la fama, seguimos el poder, seguimos el reconocimiento, seguimos las recomendaciones de otros, menos lo que Dios nos está llamando. Dios te está llamando a obedecer, amén. Número tres, ¿cuántos puntos les dije que tenía? Cinco, ok. Y como no está trabajando aquí nuestro sistema y no tengo el reloj allá atrás, este, no sé a qué horas terminar, así es que, si entran los de inglés ya sé que me pasé, ok. Nada más no le llegan al pastor, ok. Punto número tres, el burro estaba preparado para el uso del maestro. Este burro estaba listo y disponible para el uso de Jesús. ¿Nos mantenemos nosotros preparados para cuando Dios te llame a actuar? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás asistiendo a la iglesia? ¿Te estás preparando? El burro estaba disponible y preparado para cuando Jesús lo necesitara. ¿Estamos igualmente posicionados nosotros y preparados para ser un vaso para el uso de Dios? Esto requiere un estilo de vida de preparación espiritual, caracterizado por la oración, la obediencia a la voluntad de Dios, dar pasos de fe que sean necesarios. Mateo capítulo 9 versículo 35 al 38 dice Jesús corría todo, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a todos los enfermos y toda dolencia. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desemparadas como ovejas sin pastor. Mira lo que dice el versículo 37 capítulo 9 de Mateo. Dice Jesús, dice la cosecha es abundante pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos, le dijo a sus discípulos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahorita la cosecha es mucha y los obreros son pocos. ¿De qué cosecha estoy hablando? De esas personas que están en tu entorno, de esas personas que están en tu trabajo, que están enfrentando problemas matrimoniales, que están enfrentando problemas con sus hijos, que están enfrentando adicciones, cargas, depresión, ansiedad. Esa es la cosecha y tú fuiste mandado a esa área de trabajo. Esos familiares que no conocen todavía de Dios. Dios está llamando a que estemos preparados para el uso del Maestro. ¿Estás listo para ir a la dirección en la que Dios te está llamando? ¿Estás listo para responder a su llamado en cualquier momento? Pastor, lo que necesite, nada más no me hable los sábados porque los sábados, descanso. Pastor, cuando quiera, nada más que si me cae visita. Yo puedo ir a por quien sea, nada más con que me quede en el hospital ahí cerquita de mi casa. ¿Estás dispuesto a ir a la dirección donde Dios te está llamando? No esperemos el momento perfecto para luego prepararnos. Prepárate y en el momento que Dios te llame solamente hay que obedecer. Amén. ¿Están conmigo? ¿Los veo callados? ¿Están preocupados que me voy a tardar mucho? Vamos, vamos, vamos al cual todavía no, no te adelantes. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, entonces oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Será que hoy quizás el punto que te tenías que llevar era este, que Dios te está llamando? Y solamente quiere que responda, Señor aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Mantengámonos atentos a su voz y sigamos siendo esos vasos dispuestos para el propósito de su reino. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 21 dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Mantente limpio, mantente puro, preparado para ser útil para la obra del Señor, amén. Ahora sí, número cuatro, el burro y la humildad conduce al honor. La humildad del burro le condució a honor igual a nosotros. El mundo busca a lo más grande, lo mejor, pero Dios busca a los más humildes. No buscó al caballo más fino, más grande, a la carroza de oro, buscó a un burro humilde, orejón. Si eres orejón, a lo mejor Dios te está llamando esta mañana. Este mensaje es para todos los orejones, ¿verdad? Hay algunos que se voltean y dan aire, ¿verdad? Si tienes calor, siéntate enseguida de uno. Ya se me olvió el computador. El burro nos muestra que cuando estás lo suficientemente bajo, Dios puede levantarte para ser parte de algo que cambiará la historia. La humildad del burro lo llevó a desempeñar el papel exaltado en el cumplimiento del plan de redención de Dios. Este burro nos enseña que poder, la lección de la humildad no era la criatura más grandiosa, no era el más impresionante, igual quizás tú no te sientes el más grande, el más educado, el más impresionante, el más guapo. No tenía el honor de llevar, no tenía el honor de llevar un rey, pero tuvo el honor de llevar al salvador del mundo. Cuando abrazamos la humildad y servimos voluntariamente a los demás, Dios nos honra de manera que nunca te podrías imaginar. Proverbios capítulo 22 versículo 4 dice Recompensa de la humildad y del temor del Señor son riquezas, la honra y la vida. La humildad del burro abrió camino a la honra. Y déjame decirte que cuando nos humillamos delante de Dios y servimos a los demás, Él nos exalta en su momento perfecto. Nosotros tenemos que aceptar la humildad de nuestro Dios todopoderoso y de servirle. Y luego llegarán, después de la obediencia, llegan las bendiciones de Dios por sí solas. Adaptemos esta postura del burro de humildad. Sabiendo que nosotros vamos a ser llenos de bendiciones. No necesitamos la fama, no necesitamos el reconocimiento. Solamente necesitamos ser humildes y ser obedientes. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice Pero Él nos da más gracia, por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Santiago capítulo 4, ahí mismo en el 4 versículo 10 dice Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. Estás buscando ese aumento, estás buscando esa posición, estás buscando que te vaya bien en tu negocio, estás buscando éxito, deja de buscar esas cosas y busca más de Dios. Cuando tú buscas más a Dios, esas cosas llegan. Pero tú busca a Dios, busca a Dios. Amén. Me lleva al punto número 5. ¿Cuántos puntos les dije que tenía? 5, ok. Muy bien. 4, alguien que tenía hambre dijo 4. El burro tuvo el trabajo de llevar al Salvador. El burro tuvo el honor de llevar al Salvador del mundo a la ciudad de Jerusalén. Nosotros tenemos el mismo honor todos los días. Tenemos el mismo honor todos los días. ¿Cómo llevas tú a Jesús a tu lugar de trabajo? ¿Cómo llevas tú a Jesús a la escuela? ¿Cómo llevas tú a Jesús a tu hogar? Así como el burro tuvo el privilegio de llevar a Jesús a Jerusalén, nosotros tenemos la honra y la responsabilidad de llevar su presencia en cada aspecto de nuestra vida, ya sea en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, en algún restaurante, en donde quiera que tú estés. Estamos llamados a reflejar el amor de Dios. Estamos llamados a reflejar la compasión de Dios. Estamos llamados a reflejar a Cristo en donde quiera que estemos. Seamos intencionales en reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Seamos esos vasos de su amor, esos vasos de su gracia, haciendo brillar su luz para que todos vean. Como les mencionaba, no, no es casualidad de que nosotros estemos vivos en este tiempo. En este tiempo donde hay mucha, mucha oscuridad. Nosotros somos llamados a ser sal y a ser luz en este mundo tan oscuro. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 28. Jesús está hablando con sus discípulos después de haber sido resucitado. Y en el versículo 18 en adelante dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, Mateo 28, versículo 18. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús le entrega a sus discípulos esta tarea de ir por todas las naciones, de ir a ser discípulos, a bautizarlos, a enseñarles, a obedecer a sus mandamientos. Y esa es la misma tarea que nos da a nosotros. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Quiero preguntarte otra vez, ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces estás llamado, imagínate que Jesús te está diciendo que Él te está llamando en este momento para ir por todo el mundo. Quizás tu mundo es Pasadena, Perlan, South Houston, Galveston. Quizás tu mundo es Walmart. Algún garage sale. La segunda. No vamos a buscar a nadie aquí. Yo no sé dónde sea tu mundo, pero ahí Dios te está llamando a llevar el Evangelio. Este mandamiento nos recuerda que no se nos ha confiado la misión de llevar el mensaje, de salvación hasta los confines de la tierra. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Haz brillar tu luz para que digan, oye, ¿por qué estás tan contento? ¿Por qué si te acaban de dar un mal diagnóstico? ¿Cómo tienes tanta paz? ¿No te preocupa todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cayó granizo? ¿No te preocupa que acaban de atacar allá en Rusia los terroristas están en todas partes? ¿No te preocupa? No, porque tengo la luz del mundo en mí. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro que se vean, para que se vean que tan, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Así, orejón, alto, chaparro, barrigón, a lo mejor tú mismo te sentiste burro, a lo mejor te pusieron las orejas en la escuela, sea como estés, tú has sido llamado para llevar la luz de Dios. Mateo 5, el versículo 14, 16 ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de la montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirse con una vasija, por el contrario se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. quiero concluir diciéndoles, invitándoles que sean como el mundo, sean humildes, manténganse preparados, sean obedientes, cuando hagan esto se encontrarán en medio del plan divino que Dios tiene para ti y generarán un impacto que resonará en la eternidad, no seamos sólo oidores de la palabra sino seamos hacedores de la palabra, vivamos estas lecciones del burro y comencemos hoy. esta semana es una semana importante, mucha gente aunque no conocen a Dios o que no siguen a Dios o no sirven a Dios reconocen que es Semana Santa y muchos de ellos se están lidiando con problemas y situaciones y tienen hambre de Dios y ellos solamente necesitan que tú te atrevas y les digas me quieres acompañar a la iglesia este miércoles pudieras sería un honor que me acompañaras este jueves sabes de que se va a bautizar un amigo se va a bautizar alguien me pudieras acompañar al bautizo de mi hijo el viernes que te parece si me acompañas el domingo de resurrección que vas a hacer este domingo porque no me acompañas a la casa de Dios y luego te invito a comer seamos como este burro llevando al Salvador a cada esfera de nuestra vida impactando al mundo de nuestro alrededor recuerda que no se trata del reconocimiento que recibimos sino de las vidas que tocamos y que agarramos para el reino de Dios avancemos con valentía con convicción sabiendo que la divina provisión es de Dios y es para sus hijos te quiero animar para que avances con valentía el llamado que Dios tiene para ti seamos como este burro dispuestos a servir a obedecer a ser lo suficientemente humildes para llevar al Salvador donde quiera que vayamos quiero contarte una última historia pero quiero que invitarte a que abraces el llamado de Dios para ti que entregues tus planes que entregues tus deseos tus ambiciones aquel que tiene el futuro en sus manos termino con esta última historia de otro burro y a lo mejor tú lo has escuchado el pastor la ha usado la historia en algunas de sus predicaciones y se trata de un burro que estaba bien burro y se cayó en un pozo y el dueño del burro vino y dijo ah chihuahuas este pozo está muy hondo y no lo vamos a poder sacar aparte que ya no me sirve el pozo porque no tengo agua ahora no me sirve el burro porque ya se cayó ahí no lo puedo sacar ya estaba viejo como quiera entonces decidió enterrarlo vivo habló a todos sus vecinos para que vinieran y le ayudaran y empezaron ahí con sus palas a cerquita de donde está el pozo a escarbar y a empezar a llenar el pozo de tierra y al principio el burro lloraba y al principio el burro se quejaba alguna vez te has sentido así de que te has caído en un pozo de que la gente ya dijo este pues no sirve para nada enterremos lo vivo el mundo quizás te ha tirado tierra se ha reído de ti te ha dicho muy joven muy viejo muy tonto muy burro y te ha tirado tierra y al principio estaba llorando el burro pero después el burro se dio cuenta que si él se sacudía se le caía la tierra y luego empezaba a pisar y aplastaba la tierra y mientras que empezaban a tirar tierra ya no se escuchaba del burro ya no estaba llorando ya no se estaba quejando ya nada más estaba trabajando y de repente se dieron cuenta hey ya salieron las orejas del burro porque la tierra él la estaba usando como un escalón para la libertad para el propósito y para la vida que Dios tenía para él y ellos se emocionaron y dijeron pues tiremos de más tierra y entonces con más adrenalina empiezan a tirar más tierra y el burro empieza a sacudirse como le hacen los burros ah no son los caballos alguien que como le hacen los burros cuando yo se los cuento mis hijos no se ríen yo no se porque ustedes se ríen entonces estaba y ellos tiraban más y tiraban más hasta que el burro salió del pozo por sí mismo hoy yo quiero decirte que a lo mejor el mundo te ha tirado tierra a lo mejor el mundo se ha reído de ti a lo mejor tú piensas Dios realmente me puede usar a mi edad Dios realmente puede usarme a mí realmente puedo marcar la diferencia no se van a reír de mí en el trabajo no me van a hacer burla mis amigos mis familiares mientras el mundo te quiera tirar tierra te quiera enterrar vivo yo quiero invitarte a sacudirte y a seguir adelante sacúdete y sigue adelante con la ayuda de Dios saldrás de ese pozo y vas a poder cumplir el propósito que Dios tiene para ti quiero que te pongas de pie ahí donde estás y a lo mejor tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón yo quiero invitarte para que lo más la mejor decisión que puedas hacer este principio de semana santa es decirle Señor eme aquí decir Señor úsame aquí estoy y quiero hacerte esa invitación no quiero que que pase un día más sin que tú tengas a Cristo en tu corazón Juan capítulo 3 versículo 16 dice que porque Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que cualquiera que creyera en él tuviera vida eterna pudieras creer en su hijo Jesús que vino que existió que murió por ti y que resucitó Él quiere ayudarte a salir de ese posto donde estás Él quiere sacarte de ahí donde estás quiero invitarte a que hagas esta oración catedral cierra tus ojos ahí donde estás si ese eres tú y quieres darle tu vida a Cristo quiero que levantes tu mano si ese eres tú y quieres decirle hoy te entrego mi vida amén Dios te bendiga tres personas de este lado cuatro, cinco, seis quien más arriba Dios te bendiga te veo Dios te bendiga hay alguien más Dios te bendiga amén este es el momento de la transformación solamente el requerimiento es de creer en Jesús catedral ahora todos hagamos esta oración juntos y ustedes repitan después de mí digan Padre Celestial esta mañana te entrego mi vida te doy mi corazón cámbiame transfórmame ayúdame ayúdame a salir del pozo donde he estado te acepto como mi Señor y Salvador seré obediente a ti y sé que tú estarás conmigo acepto a tu Hijo Jesús en mi corazón amén y amén pueden darle un aplauso fuerte ahora quiero quiero orar por ti y si soy sincero quiero que salgamos y que te pregunten cómo te fue en la iglesia pues aprendí a ser burro pero de esta clase de burro un burro que está dispuesto disponible es humilde es obediente que lleva al Salvador donde quiera que vaya me permites orar por ti cierra tus ojos y vamos a orar juntos Padre Celestial esta mañana te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros te damos gracias Señor porque hace más de dos mil años tu Hijo Jesús entró por ese siendo llevado por ese burro Señor y la gente le gritaba Osana Osana bendito bendito Señor y algunas de esa misma gente cinco días después iban a gritar crucifíganlo Señor te damos gracias porque Jesús sabía que cuando Él iba entrando lo iban a celebrar pero luego después también lo iban a crucificar y Él no se rajó Él siguió adelante Él pagó el precio por nosotros y murió inocentemente para pagar por nuestros pecados Señor y esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a tomar esta postura de burro Señor de saber y reconocer que somos elegidos con un propósito para ti Señor de que nosotros vamos a obedecer y a no buscar el clamor no buscar la atención sino buscar servirte a estar preparados Señor para el uso del maestro a estar listos leyendo la palabra de Dios orando viniendo a la iglesia Señor a ser humildes en nuestra conducta Padre Celestial y a llevar la salvación a llevar al Salvador Señor en donde quiera que estemos esa luz que va dentro de nosotros Padre Celestial esta mañana yo te pido que tú estés con cada uno de nosotros y nos ayudes a invitar a alguien que venga a la iglesia invitar a alguien que reciba tu amor invitar a alguien que reciba que reciba que reciba